Bienvenidos a Bandal, capítulo 41 de la leyenda de Zelda. Ya después de un ratito de andar paseándome... Ah, y soy un desierto. Después de un ratito de andar paseándome, recorriendo... No me pude mejorar nada porque me faltan unas chingaderitas que son de las bolitas que salen en el desierto. Y pues ya, vamos a seguir aquí. Nos quedamos en que ya vamos para la pinche llama. Ya por pinches fin. A raíz de cabrón otra vez. Hay tantos tesoros por encontrar que no doy abasto, verás. Cómo me vuelvo a pasar la noche entera buscando. Ah, eres un hijo de tu puta madre. ¿Qué te pasa, cabrón? ¡Un bostro verde horrible! Ay, ¿cómo habrá conseguido seguirme hasta aquí? Ahora tendré que despistarlo. Eh, hola, eh, ¿qué quieres de este pobre, pobre Mugma enterrado? Escaparé sin problemas mientras no me bloquees el paso. No podréis atraparme. Ok, ya a ver. Ok, ya a ver. ¿Cómo puedo taparle el paso? Creo que abajo había una bomba. ¿Cómo puedo taparle el paso? Ah, eres un hijo de toda tu puta madre, cabrón. No, deja. Ah, pinche perro. ¿Cómo le puedo atrapar? Supongo que era con ese. Lo que no quiero es que se vea para allá. Ah, ya a ver. Creo que ya sé cómo podría ser. A ver, perra. A huevo. Diandres, de manera. Está bien, me rindo. Puedes concederme o... Cocerme o asarme. Ya no me importa nada. Un momento. Esos guantes, ¿no son esos los favoritos de mi amigo? ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad conoces a mi amigo? Es que viéndote así todo de verde, cualquiera te habría tomado por un monstruo. Vamos, no te ofendas, era broma. Para compensarte te regalé algo buenísimo, ¿de acuerdo? Espérame aquí un segundo. ¿Qué me habían regalado los demás? Ya ni me acuerdo. Uno los guantes, otro el mapa. Ah, un monstruo se puede estar buscando algo. Tú también vas para allá, ¿no? Espero que sea la llave. Ah, bueno, por lo menos ya no voy a tener que bajar. Llave, 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 llave. Ah. Piedra corazón, ya tienes cuatro para completar. Ah, huevo. Qué buena onda. Por la chingada de aquí. Ah, huevo, si avanza. Una noche me di cuenta que el diablito se cayó. Uy, casi me caigo yo. Se rompió la pierna izquierda. Si, brazos se quedó. Allá. Ah, pobres estúpidos. Muy bien. Hay que guardar. Porque desde hace ratote no guardo. ¿Y ahora para dónde? Para allá enfrente, supongo. Al parecer esto solo fue una introducción para avanzar. Ay, de ahí rayos. Tendré que regresar. Mira qué flojera. Y de hecho no puedo, ¿verdad? No, ni puedo. ¿Qué pedo? Ahora sí estoy atrapado. Ay. Porque podría tirar el... Ah. Ay, qué estúpido. No había visto esa baldosa. Ahí está. Y ahorita no más llego acá. Me subo. Y habrás valido, Riyata. Ay, qué pedo. No hay corriente. Yo me acuerdo que había algo de unas estatuas que tenían que estar de frente. Que se pinche más. Y su pinche con. Y al parecer todavía tenía que venir acá a prender a estos pinches leones. Leones del fuego. Este güey sí trae corriente. Bueno, o sea, sí hay corriente en su... En la lava. Aquí también hay porque me empujó. Entonces debo de romper algo por aquí. No. Me empujé. ¿Por qué? Tudi así. No. 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 aquí está la llama, a ver, es que no hay nada, esto ya está abierto, sé también, ¿qué le falta? tal vez habrá algún tipo de palanca qué extraño no te parece eso curioso sí, aquí está todo esto a ver, igual hay un cuarto al lado sí, se me hace un poco sospechoso que esté esto aquí no, pues no hay nada ni como para acabar ¿será que tengo que subir o algo? o sea, si no avanza aquí no hay corriente qué chingados gira no, no hay nada no hay nada no hay nada ¿cómo podré prender esos pinches guiones es que en realidad no hay nada que lo obstaculice? esto ya era acá pero pues no se puede a ver, vamos a analizar del otro lado que hay ahí, escapotrajo no, hombre, ni me deja ir igual ya hay una chingadera que acá no deja que fluya no, pues este es el es prácticamente el final sí, no sé qué necesitan no, son muchos leones mamones no, son muchos leones mamones no, son muchos leones mamones jajajaja alí, verga está bien raro este pedo bueno, es que pendejo aquí está un pincho qué jalada, qué jalada, qué jalada avánzale avánzale ahí hay uno para energía ¿será que una chingadera me va a perseguir? ok, ya sé ya 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 qué mamada eso de que estaba el hoyo ahí escondido ah, ya entendí por qué necesitaba el de energía porque ahora sí hay que correr echando peifas o como dicen los viejitos o los españoletes hay que salir cagando leches hay que salir cagando leches, tío hay que salir cagando leches, tío ay, 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 listo vámonos no se saldrá el chorrito por ahí qué mamón qué mamón qué mamón el chile estaba escondido y ok ah ahora pero para qué voy a ir allá si todavía no tengo la yape ay soy una mamada ahí sí me mame yo creí que iba a llegar qué pendejo qué pendejo al chile qué pendejo por personas como tú no no creo en el ámbito valís ma ya valís virgen pero antes de haber llegado a esta zona a la de la puerta sí no me acuerdo que sí a ver qué dice esta mamada el puente de la determinación elige tu propia senda y avance con valentía tal vez no estaba por aquí tú 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 Ok, es para la izquierda. Turut. 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 Fuck you, perros. Ah, canijo. ¿Cómo va a ser para acá si ahí está una baldosa? ¿Será que hay algo aquí secreto, misterioso, místico, ancestral? No creo. Vamos a ver. Ah, no más. Sí, había una puerta, una plataforma. Es que también. Este pinche control. Mira. Se supone que ahí está en medio. Y sí estaba en medio. Vale, me hace quedar mal todavía. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. Ay, qué pedo, qué pedo. Ajá. Ay. Y, no se quita. Corazones. Corazones. Un poquito deforme, pero va a salir. Chingadaba. Ay, más o menos. Ya, le sí salió tan erizo que me dieron a más tres. Está bien, está bien, está bien. Cheguen a la zona. Perros. Ay, ¿qué es eso? Ah, son mis armas. Maldito. Ah, maldito. Ah, maldito sea. Perro, maldito. Listo. Por acá es el único lugar. Ah, no. Ya me van a dar la pinche llave. Dígame. Dígame, la llave, por favor. Ay, son... Ay, creí que eran... Ay, maté a una mariposa Espero no afecte A ver Vamos a intentar dibujar una rupia A ver qué pasa Ah, sí me dieron rupia Ah, sí me dieron casi... Sí, la verdad no sé cuántas tenía antes Mucho bien Uy, sí llegué No, ni me vean Echan los cielagos del diablo Ay, no sabía que había un hoyo Y casi me muera Ese sí sabía Ya Ya Uy Uy Ay, ahora qué Puta madre Ah, ya está ahí Esa es la llave Ah, güey Da a luz A los seres alados Primero a los menos dotados Así en orden tu plegaria alzarás Y el tesoro del rey respiras Tengo que darle a todos Los que tienen alas luz Dijo algo de los Primero a los menos dotados O sea De los chaparritos Supongo No, 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 no No, no, la minutos primero a este tiene cuatro alas y una cabeza completa y este tiene yo digo que éste no tiene dos alas a no tiene tres un duro se logró ay ahora sí voy a tener que pelear contra esta mierda chale muy rápido uy hijo de perra que ya lo tengo bien cuestecito el wey qué tantito cabrón qué pendejo ah se me fue no mames qué se me cachó no mames por qué no le dio ay gole perra quieto quieto ahí está no mames y no mames no mames no mames no mames no mames ¡Vámonos de aquí! ¡Quítate! ¡Ya! ¡Salí! ¡Ya! ¡Por fin! ¡La pinche llave! ¡Ya! ¡Juego! ¡Pri, pri, pri, pri! ¡Viva México! ¡Vámonos pues! ¡Tic, tic, tic, tic! ¡Eh! ¡Ay, miseria! ¡Se me secó! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos a la puerta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acabar el juego! ¡Oh! 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 ¡La última llama! ¡Oh! 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 Ok, está al revés. Así. Y así. Listo. ¡Todo! ¡Todo! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Otra vez tú, hijo de tu puta madre! Pero bueno, hasta aquí se queda el capítulo. Pueblo. María…